Doctor, vamos con una sesión que se llama El Reto. Vamos, hermano, a lavar carrusteo que lo relajaba, que pasaba bueno, ¿cierto? Este es un carro elegante que tenemos nosotros, tenemos botas que nos vamos a poner. Vea, parecemos ser repartidores de leche con estas botas. Vamos a... ¡La leche de río! ¡Vamos a la leche! ¡Alberto, ¿dónde está la vaca para pulirla? A ver, este es el carro, hermano. Vení, después de la etapa, ¿quién le lava la bicicleta a ustedes? ¿O cada uno la lava? Los mecánicos, los mecánicos. Y usted allá, por ejemplo, ¿cuántas bicicletas tiene por cada acoso? Cada corredor tiene cuatro bicicletas. Yo estoy supervisando, va muy bien. Porque no me ha dado nada para yo limpiar. Ah, no, yo ya. ¿Qué hago yo? Aquí arriba, el capó. ¿El capó? Sí. Al capó ni la cosa que... Mojemos, mojemos, eso. Y los de aquí, es que como moja. Nos va a tocar limpiar a nosotros. Pero yo sería... Présteme ese, présteme ese, que yo sería esa vieja sensual que es... ¡Ah! ¡Ah! Te quedó bien lavao, papi. Bueno, entonces, ¿cuántas bicicletas tienen? ¿Cuántas? Cuatro bicicletas de ruta y una de contrarrelo. Acá, el corredor tiene cinco bicicletas. ¿Y cuánto más o menos vale una bicicletica? Pues como para uno regalaje a Jessica, a Jujemí, que le gusta montar todo. ¿Una bicicleta de las suyas? Va, puede valer diez millones de pesos, doce millones de pesos. Ah, no, que siga caminando a pie, oye. Que siga andando, que... Que busque a ver cómo la consigue por otro lado, porque... Eso valgo yo bien bañado, hombre, por Dios. ¿Y todo esto son con cepillito, qué? Sí, es la llantica, le hacemos un cepillito. Eso, le llame. Y cuando dice que le echamos betuncito para que... Ah, le echamos betuncito. Ay, yo que soy embolador, apenas es. Ay, qué bien. Esto es con todo, es una empresa seria, sucio. Es que una empresa seria. Ay, oye. Está quedando muy bonito, está quedando... Termino usted ahí, que yo le voy a traer un regalo. Hombre, ya, dejemos ese carro así. Un aplauso para él. Oye, esto es peliculante, usted sabe. Venga, 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 venga. Venga, hermano. Como a usted le gusta jugar parques. Va, de amor, este regalo. Vea, no es cualquier cosa. Bro, mire, esto es... Esto es un parque distinto. Mire. Qué bonito. Mírala. Mira qué da. Y ojo al detalle de los muchachos de arte que los quiero felicitar. Porque mire los bichitos. Mire, son bicicleticas. Muy bonito. Hombre, que sí que usted va. Eso es una belleza. Lo malo de este regalo es que es simbólico. Es para solo mostrarlo y ya no lo tenés que devolver al final del programa. No, no, es para vos, hermano. ¿Para qué jugues? ¿A quién no le puedo comer aquí? ¿A quién están...? Ah, escoja. Pues escoja para que juegue con algunos, pues, hombre. Esa mente de ustedes. No, es para que juegue con su familia, con sus amigos, hermano, con Rigoberto, con lo que quiera. Pero a la suegra, es verdad que le encanta jugar. Le encantan los juegos. Ay, María, es muy pervertido este hermano en este juego, diciendo, suegra, la soplo, la soplo. Me tocó soplar la suegra. Aquí está, para vos. ¿Quién? Este regalo. Para agradecerte por tantas alegrías a Colosvia, por representar tan bien al país. ¿Sos un gran deportista, un gran ser humano, un bacano o no? ¡Sí!